Málaga, la bombolera, flor de la costa del sol, y el equipo de primera en el fútbol español. Vamos a la Rosaleda, es campo internacional, la afición jamás se queda, con nosotros no hay quien pueda, el Málaga va a jugar. Málaga, colores blanqueandules, jugando con tesón, poner en el partido, coraje y corazón, luchando con firmeza, serás el triunfador. Por eso con sus gritos, se anima la afición. Sino orgullo cuando gana, cuando pierde sin rencor, entre la afición más sana, el Málaga es campeón. Adelante jugadores, por el triunfo frente a vos, del deporte defensores, malagueños y señores, en el fútbol español. Málaga, colores blanqueandules, jugando con tesón, poner en el partido, coraje y corazón, luchando con firmeza, serás el triunfador. Por eso con sus gritos, se anima la afición. ¡Vaya, vaya!